José Hernández Raíbes Cruz es licenciado en lengua y literatura modernas inglesas con especialización en crítica literaria aplicada a la música pop y tematología. Maestro en literatura comparada con especialización en estudios culturales sobre literatura y cine por parte de la UNAM y cuenta con un posgrado en políticas culturales y gestión cultural por parte de la UAM. Profesor investigador de tiempo completo en la división de humanidades de la UAM Azcapotzalco, coordinador de lenguas extranjeras de dicha unidad y responsable del seminario de investigación entre veramiento, semiótica, literatura y música. Es curador del repositorio del rock mexicano en la misma institución. Su proyecto académico se enfoca en el estudio de la cultura pop con un acento en escena oscura de la Ciudad de México. Ha participado en diversos congresos, coloquios, seminarios y conservatorios nacionales e internacionales como ponente o conferencista magistral y ha formado parte de diversas áreas, seminarios y grupos de investigación nacionales e internacionales relativos a los estudios culturales, etnomusicales, cinematográficos o de novela gráfica. Ha publicado más de 20 artículos académicos y los libros de ensayo, la figura de Small Town América en el cine y la literatura a través de la oscuridad. Y Jumping Someone Else Train cuando la Ciudad de México se vistió de negro. Fue jefe de la sección de actividades culturales de la UAM Azcapotzalco del 2009 al 2013. Es miembro de la comisión de actividades culturales en el comité organizador del LibroFest de la misma unidad, co-coordinador de red Todos los sonidos, asociación civil. Colaborador de gestión cultural en discos sin tolerancia y en la cocina rock. En 1995 forma Hueco, uno de los grupos de rock más importantes de la escena oscura mexicana, y en 2007 de Drágulas, grupo seminal Tecnocabaret de la escena Mexipop. Fue miembro del comité de logística del colectivo Serpientes sobre Ruedas y de la Orden del Sister, colectivo de la escena oscura mexicana. Ha colaborado en periódicos y revistas como Excelsior, Código, Revista Generación, Warp Magazine y Depósito Sonoro, entre otras, con artículos sobre cine, música y cultura pop en general. En mi caso, no solamente era la historieta, venimos de una generación, yo estudié letras inglesas en la UNAM, ¿no? Soy parte de una generación que nos interesaban mucho los estudios culturales, ¿no? O sea, entramos nosotros en, o sea, somos del primer lustro de los 90, ¿no? Yo era de los más grandes, digo, yo todavía me aventé tres años ahí, hallándome, ¿no? Si quería hacer cine, si quería hacer comunicación, si quería. Al final caí en letras inglesas, con muchas almas gemelas que también querían hacer cine, querían hacer cómic, querían hacer todo tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, entre que tenías a una persona como Manrico Montero, que en paz descanse, un amigo, este, un artista sonoro muy importante, digo, en ese momento no éramos estudiantes, ¿no? No éramos, no éramos nada, pues, no éramos, no nos habíamos desarrollado como lo que somos. Manrico Montero, que hijo de compositores y él comenzando a, este, a explorar esta vena musical electrónica, ¿no? Eh, en letras alemanas, ¿no? Eh, Evelio Rojas, que acaba de abrir su librería Pollux, ¿no? Pero el tipo, este, bastante, eh, metido en cuestiones de cine, cuestiones de música, ¿no? Eh, Ernesto Priego, ¿no? Que justo tenía su fanzine, ¿no? Hemoglobina, ¿no? Hemofilia, perdón, hemofilia, así que ahora nos burlábamos mucho, ¿no? Después, porque le decíamos, ¿y era con H o era sin H el título de la, del fanzine, ¿no? Y Ernesto, pues, bueno, muy clavado en esta, en este asunto del cómic. Y, eh, o sea, venir de esta parte en donde no hay, eh, vienes, vienes de los ochenta, es otro México, ¿no? Antes del TLC, antes de todo esto en donde, eh, lo que buscabas era, de repente, estas ventanas de modernidad, ¿no? De algo que veías tú en el cine, o veías en los Sanborns, o veías, este, o sea, andabas ahí pellizcando y agarrándote de todos lados para encontrar, este, encontrar, ah, pues, estos trazos, ¿no? Ya fuesen discos importados, películas, ¿no? No, no, no las que en ese momento te ofrecía, este, videovisa, ¿no? Sino películas todavía, eh, en donde justo ibas a este Sanborns y agarrabas todo tipo de, 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 de revistas internacionales y veías las películas nuevas, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, no tenías otro, otro tipo de acercamiento a un, a una especie de cómic extranjero en ese momento, más allá, así, como te digo, del, del Sanborns o de alguna otra tienda que tuviese revistas importadas, ¿no? Donde tenías, pues, sí, los cómics mensuales de Marvel o de DC, porque no había otra cosa, ¿no? Este, o tenías el heavy metal, ¿no? Ahí. Eh, vengo también de esta parte, eh, de escuelas activas, el sur de la ciudad, ¿no? En donde hay, o sea, toda esta parte de el exilio, los exilios español, tanto como sudamericano, te abren una veta muy importante, ¿no? O sea, eh, pues, compañeros, ¿no? En primaria llevaban los astérix, ¿no? Entonces, todo así como, ¿qué es eso, no? A ver, y todo el mundo compartiéndolo y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, están los, están los, estos, los exiliados sudamericanos que te traían otro tipo, o sea, evidentemente Mafalda estaba ahí, o Quino estaba ahí, ¿no? Pero de repente te llegaba alguien con Inodoro Pereira de Fontana Rosa, ¿no? Este, cosas así. Y en la casa, ahí en tu casa, toda la familia siempre ha consumido cultura pop, o sea, cine, música, eh, e historietas, ¿no? Entonces, eh, te hablaban desde el, el Pepín, el Paquín, el Memín, el Memín, a la casa justo llegaba Chanoc, ¿no? Este, llegaban los agachados, bueno, primero los supermachos y luego los agachados, tenía yo estas dos vetas, ¿no? De la parte superizquierdosa de la, la narrativa y la parte, y la parte más popular, ¿no? Entonces, eh, al estar inundado de todo esto, por un lado, pero al mismo tiempo estar creciendo en una década en donde todo está en otro lado, ¿no? Al llegar los noventas, el TLC, que todo reviente, que tienes acceso a muchísimas cosas, ¿no? O sea, me toca ir a, a Pericuapa, al puestecito que después va a dar lugar al, este, al Comic Castle, ¿no? El Cacomistle, como le decíamos, que ahora es el Fantástico, ¿no? Y suscribirte ahí, decir, órale, pues ya llegué, ¿no? Estoy aquí en esta, en esta parte, pero al mismo tiempo, eh, ver en librerías, curiosamente, no Gandhi, eh, sino, casa, este, la librería de cristal o casa del libro, ahí encontrabas a todas las, todos estos, estos cómics de, 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 Grijalvo, de Drago, o sea, Asterix, Lucky Luke, este, Isno Wood, eh, Blueberry, y todo esto, ¿no? Y lo empiezas a comprar y lo empiezas a consumir, pues, ¿no? Este, en ese momento nos toca, este, en este cambio, cuando justo que está entrando el, 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 el TLC, cuates empiezan a comprar, en el momento en el que aparecen, Killing Joke, Dark Knight Returns, este, este, a, crisis en las tierras infinitas, ¿no? Y por otro lado, el, el, el loco de mi padre empieza a comprar todos los Sinodoro Pereiras, todos los Bugis, el Aceitoso, o sea, todos los cómics, este, entonces, pues, sin querer, pues, me voy llenando de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, al entrar a Letras Inglesas y, y conjuntarme con este grupo de gente, pues, empiezas a, empezamos justo en, a clavarnos mucho en las cuestiones académicas, cuando como estudiantes fuimos a, a, un encuentro para revisar el plan de estudios de Letras Inglesas, ¿sabes? En, en, en 97, y ahí empezamos a comentar que justo, eh, pues, sí, no, 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 no nada más es mexicano esta parte, ¿no? Pero, a, a, ocurre en muchas partes del mundo, en donde, en preparatoria, usualmente, no en todos lados, pero te enseñan a odiar la literatura, te enseñan a odiar la historia, porque son cosas muy pesadas, no tienen que ver contigo, ¿sabes? O la manera como las dan, o sea, desde la manera de repente de una estructura de la CEP, de decir, profe, usted tiene que dar esto, oiga, pero yo quiero meter, no, usted tiene que dar esto, se acabó, no hay otra manera de darlo, ¿no? Y entonces te das cuenta que dices, bueno, pues, nos podemos acercar a, a la muerte de Arturo a través de Star Wars, ¿no? Podemos, este, evidentemente, la, la, la literatura de terror, de ficción, es padre, pero ahí te puedes encontrar todo esto de heavy metal, o te puedes encontrar a gente como Brecha, ¿no? Que está, que hace sus adaptaciones de Lovecraft. Eh, y descubrimos de repente, sí, que está, este, toda esta parte que se llama estudios culturales, que justamente es analizar todo este tipo de obras, pues, y llevarlas a la academia, ¿no? Entonces, eh, esta falta, o sea, al empezar a, a buscar justo estudios que nos hablaran de todo esto, nos dimos cuenta de que no había, ¿sabes? O sea, que, o sea, deja tú de, de, de historieta, ¿no? Si no, no había estudios de televisión, de, olvídate de rock mexicano, de música pop, este, en México, ¿no? Nada de estas cosas las había, o si las había, estaban muy desperdigadas. Si tú ibas a, ahora sí, a un Gandhi, a mediados de los 90, Bueno, de hecho, si sigues yendo a un Gandhi, no hay una zona, no hay un, no hay un, este, librero que diga estudios culturales, ¿no? O estudios de música, de música, o estudios de cine, o estudios de televisión, de repente aparecen, de repente desaparecen, ¿no? Pero no es una cosa que, que esté, y de repente lo que encuentras ahí, más que estudios, pues, son estos libros de, estos libros de mesa, ¿no? Que te hablan de, este, en donde tienes todo este tipo de cosas, este, pues, sí, ¿no? La ficha de la película, o la ficha del cómic, o la ficha de todo esto. Entonces, al ver esto, sí fue como una especie de, bueno, vamos a, a decirlo de una manera seria, ¿no? No es, vamos a empezar a integrar nosotros por esta parte a, a letras, a letras, ¿no? Letras inglesas, bueno, letras, letras modernas, letras inglesas, toda esta parte de, eh, cultura pop, ¿no? Que tiene un peso, tiene una, tiene una valía, hay una historia, hay una historia cultural, hay una historia social, hay una, que está ahí adentro, que es que, y a través de la cual puedes explorar muchísimas cosas, ¿no? No se está haciendo, no está, este, no hay como que, eh, un punto de, una liga académica, o no había una liga académica, ¿no? De gente que estuviese dedicándose a esto. Entonces, eh, pues, va por ahí, ¿no? O sea, vas, vas, este, te vas metiendo en esto, y de repente, pues, si encuentras a gente que, pues, como ocurre muchas veces, ¿no? Que va planeando por ahí y dice, ah, mira, ¿por qué no me aviento un, un, este, en la revista de la universidad, un dossier de cómic, ¿no? Porque, pues, qué cool hablar de cómic. Y entonces empiezan a hablar de cómic, convocas a gente que ha estudiado cómic, y estas personas se dan cuenta de que, en realidad, eh, sí, hay personas que, que han profundizado en esto, ¿no? Y que no nada más voy de turista y lo, y lo, y lo, este, y lo, y lo muestro, ¿no? Este, sí, pues, hay un más allá de Mafalda, ¿no? O sea, este, hablando de este tipo de cuestiones. Entonces, entonces, por ahí, por ahí es eso, ¿no? Es, este, ah, generar estos estudios, ¿no? Generar, generar redes académicas, generar, generar estos, eh, o sea, que no sea una curiosidad, ¿sabes? Que no fuera una curiosidad, o sea, de repente decir, eh, ah, mira, qué chistoso, no están estudiando a los monitos, ¿no? Sino decir, eh, vaya, así como hay un museo del estanquillo, ¿no? Puede haber otro tipo de museo, o bueno, está, no, está el museo de la caricatura, ¿no? Está todo esto, nada más que no tienen tanto foco mediático, entonces, volteenlos a ver, pues, o sea, es, es importante, ¿no? Checarlo, es importante ver que sí hay una, un, este, un interés de la academia por esto, ¿no? Y que se puede ver de distintos enfoques, ¿no? De distintas maneras. Pasa una cosa curiosa, ¿no? Justo con la gente que hacemos estudios culturales, que de repente nos dicen, o los sociólogos, o los historiógrafos, oye, ¿qué estás haciendo, no? Este, el sociólogo, o sea, unos dicen, es, 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 es muy, eh, ese es de la sociología tu estudio, ¿no? Y el otro es, ese es de la historia tú, o desde dónde es, ¿no? O sea, yo creo que lo que un, un, un estudio poco, o sea, laxo, ¿qué genera? Eh, genera cosas que, eh, o sea, puede generar una avalancha, lo, 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 lo podemos ver ahorita desde el, desde el asunto, un poco haciendo un paralelo como el fake news, ¿sabes? Como la, la paparucha. Muestras una parte de algo y todo el mundo piensa que ese algo es, es, ¿no? De lo que estás hablando, ¿no? Eh, de repente puede haber estudios, ¿no? O no estudios, sino crónicas, ¿no? Crónicas desde un punto de vista personal, del me gusta, ¿no? Del, ah, es que yo creo que porque, este, no se le ha visto a esto de determinada manera, hay que verlo, que, que, que por un lado está bien, pero, pero más es esta parte de, eh, como dices, ¿no? Es la historia, es la crónica, el, a mí me parece que esto debe de ser así, ¿no? Y luego, o sea, un, un, un mal estudio o un estudio superficial, este, como todo, bueno, vamos a ver, o sea, un buen estudio puede tener lecturas muy malas, y esas lecturas malas comienzan a, a diluir lo que te está, o a, o a, no a diluir un, 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 un comentario crítico, o sea, no, no, no solo eso, sino también a desviar el, 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 el comentario crítico hacia otra cosa, completamente distinta de lo que este, de lo que este primer, este, acercamiento académico está, este, está contemplando, ¿no? Y esta persona, te puede citar, ¿no? O mal citar, porque te mal leyó, diciendo una cosa totalmente opuesta a lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahora imagínate lo que pasa cuando hay un, no digamos un mal estudio, sino un estudio hecho a partir de lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece que es, ¿no? Sin ninguna base, sin ningún, este, eh, sí, una, 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 una base, ya sea, este, teórica, social, cultural, lo que sea, que lo sostenga, ¿no? Te lleva a otras cosas totalmente, es que no, 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 terrible es en el caso en donde ya te desvían una, una, por completo una, una rama, ¿no? O una, o una, este, o como te digo, un discurso, ¿no? Sino a partir de un discurso distorsionado generas toda una, una, una nueva base de cuestiones distorsionadas, ¿no? Eh, un poco metiéndome en otras disciplinas, por ejemplo, es lo que le ocurrió a Simon Reynolds con su estudio de, sobre post-punk, ¿no? Él hizo un, él es un periodista, no es un, no es un académico. Entonces, el rigor con el que hizo su texto, fue un texto de una, fue un rigor mucho más laxo, mucho más, esto es lo que a mí me parece que es, y yo lo pongo aquí con base en mi gusto, ¿no? Dáselo a alguien a que lo malea, ¿no? Y tienes ahorita una cosa que se llama post-punk, en donde citan a Simon Reynolds como si fuera él, el quien lo puso, y el tipo dice, no, no, yo no dije que fuera eso, ¿no? Pero ya se genera toda una cosa, pues no nueva, ¿no? Un revival de algo que no existió, pues, pero que ahora se le denomina así, que masivamente se le reconoce de determinada manera a un, a un tipo de música con determinadas características, ¿no? Y a ese tipo de música se le llamaba de otra manera, este, en los 80 cuando se supone que, que emerge, ¿no? Entonces, eh, quizá más tarde, ¿sabes? A la hora de hacer revisiones y a la hora de, de, de volver a, a, cuando pase toda esta euforia, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a analizar? Si, si, si por ahí hubo una, hubo, no un filtro, sino una desviación tremenda de lo que originalmente tenías, ¿no? Originalmente contemplabas. Entonces, ahí está, este, lo que yo le exigiría a un, a un, este, a un estudio, ¿no? Un estudio académico, ese, ese rigor, ¿no? En donde, este, o en un principio pones, ¿sabes qué? Si soy un turista, ¿no? Este, y esto lo estoy analizando de esta manera, o, o tienes un nombre tan grande, pues, que la gente, pues, a partir de ahí podría sacar una conclusión, pero pasa lo mismo con Reynolds, ¿no? Es un periodista, no es un académico. Entonces, la gente lo toma como dogma académico, cuando en realidad es una opinión periodística, pues, ¿no? O sea, es un, es un, es un libro editorial, por así decirlo, pues, ¿no? Con sus virtudes, con sus tragedias, pero es eso, ¿no? Entonces, a la hora de que tú te enfrentas a algo así, pues, sí es así como que recoger un montón de cosas, ¿no? Y, este, y, 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 y quitar el regadero que te dejan hecho, pues. Entonces, eh, no es, tampoco, tampoco es, este, un secreto y tampoco es una cosa de la que no se hable, ¿no? Hay muchos colegas académicos que por cuestiones de puntos se les hace fácil, ¿no? Se les hace fácil, este, decir, ah, pues yo, yo te dirijo tu tesis, mano, yo te dirijo tu, tu ensayo, yo lo leo. O sea, pues, son, son cómics, ¿no? Pues, ¿qué? O sea, ahorita agarro el, ahorita agarro el, préstamelo, ¿no? Así como, préstamelo, y le llegas con, no sé, ¿no? O sea, este, con lo que sea, finalmente, ¿no? O sea, este, ah, ahora le estás hablando del memín. Sí, yo lo leí cuando era chavo. Ajá, ¿y luego? Este, más allá de eso, ¿no? Este, pues, qué padre, ¿no? Que lo, que lo, que lo hayas leído cuando eras chavo, pero, pues, ¿qué hay alrededor, no? Y ya cuando empiezas justo a exprimir a la gente, a esa gente que lo leyó cuando eran chavos o cuando eran chavas, pues, y te empiezan a sacar más información al respecto de lo que había alrededor, se les empiezan, ay, claro, ¿verdad? Sí, sí, entonces, por ahí puede ir el, pero, pues, sí, ¿no? Es, 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 es de repente gente que, que, por tener una base teórica fuerte, piensa que puede agarrar cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, y, y probablemente lo pueda hacer encontrar, encontrar temas, valores y motivos que los lleven a un estudio, pero, pero no va a ser tan, este, esa otra parte, ¿no? Como decimos, lo que le dé el jícamo al estudio, no lo tienes. Entonces, ¿qué haces, no? ¿Qué haces con esa gente? O sea, porque además lo padre de cuando te metes, este, cuando sabes que manejas el tema, pero, eh, yo creo que a todos nos pasa, a todos, a todos los que somos clavados, geeks o lo que sea, de repente te enteras de algo que no sabías y no conoces y se te voltea el mundo, ¿no? Por completo. Dices, ay, ahora, pues yo no, 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 no me sabía esta parte, ya me tiró todo el, este, toda la tesis, ahora tengo que rehacerla porque esto no lo, esto no lo conocía, ¿no? Eso es lo que pasa cuando, cuando no, no, este, pues sí, cuando estás de turista nada más, ¿no? O sea, finalmente, digo, suena un poco peyorativo, pero pues es eso, ¿no? El turista va a los lugares, o sea, vas a Bellas Artes y vas a, y vas a, este, y vas a la Latino, ¿no? O sea, vas a comer birria a la Polar, pero no te metes a Coruña a comer birria, porque no sabes que en Coruña hay buenos restaurantes de birria, por ejemplo, ¿no? O sea, este, ese tipo de cosas, pues. Porque el, digamos que de todos los cómics es el que más conozco, o sea, el que más, el que más, este, eh, leí, que además leí en su, me tocó leerlo ya la última época, ¿no? De este, de Chanok, ¿no? Eh, básicamente por eso, ¿no? Más allá de, el, 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 al Memín me toca cuando lo, lo edita Vid, ¿no? No, este, a mediados, en, en 85, ¿no? Cuando Vid compra todo lo de Editorial Novaro, bueno, los, 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 le compra DC a Editorial Novaro, y aparte empieza a republicar Archie y todo esto, y pues es el memín, pero te dabas cuenta que no, o sea, justo desde ese momento te dabas cuenta de que era temporal, ¿sabes? O sea, era así de, aquí está pasando algo raro, o sea, no es como que, no puedo hablar con tanta soltura, porque ya es una reescritura que tiene que ver con cuestiones contemporáneas de ese entonces, ¿no? O sea, que voy en el número en donde ellos están en su grupo de rock, ¿no? Y llega el papá de Ricardo a decirles, bueno, está bien, ¿no? Este, pero, no, este, en cuanto pase su show se cortan el pelo, porque yo, este, no me gustaría darme cuenta que ustedes están de acuerdo con los beatniks y con los punk, o sea, ya desde ahí te das cuenta que hay una, una anacronía tremenda, un desfase brutal en el, este, que te puedes meter a esa parte desde otro punto de vista, ¿no? Pero ya hacer una, una lectura como la del Chanoque en ese momento, pues, este, yo no me, o sea, no, no, no me sentía con, ¿no? Ese, como te digo, son los, diga, los dos cómics mexicanos que, que, con los que crezco en casa de mis padres, son el Chanoque, son los agachados, ya los supermachos, ya, ya, ya no me tocaron por todo este, esta parte, pero es esto, ¿no? Y pues de Ríos hay infinidad de estudios, ¿no? O sea, este, o sea, como, como que son estas partes también en donde, en donde vas diciendo, a ver, Shakespeare o cómic, digo, creo que se ha hecho más de Shakespeare que del cómic, ¿no? Este, y no digo que esté mal, sino simplemente, pues, hay mucha gente trabajando a Shakespeare, ¿no? cómic. Ok, cómic historieta, ajá, este, en inglés, en francés o en español, pues, en francés y en inglés, francés y español de España, digo, ya también hay muchas, este, cosas, ¿no? Vámonos con lo mexicano, porque además es lo que te toca, ¿no? Es lo que conoces, además, ¿no? O sea, es tu día a día, ¿no? O sea, sí, te puedo, o sea, uno, yo creo que puedes hablar de cómo yo leí el Hombre Araña, el Hombre Araña, no, Spider-Man, ¿no? El Hombre Araña de, este, novedades, ¿no? O sea, en los 80, clase M, como yo los, lo, este, lo vi, qué había ahí, qué tenían las, las, este, la, la portada, contraportada, los, los primeras de forros, que hay todo, eh, pero, este, la, 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 el, el asunto era hacer, este, algo, algo, algo de acá, ¿no? Algo que no, no tenga tanta visibilidad. Sí te puedo decir, de hecho, miento, no, 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 no estaba yo entre Chanoc y los agachados. Estaba yo entre Chanoc y la revista MAD, pero la, el, la, el tiraje que se hizo en Monterrey, que fue el más largo en México, y que tenía una traducción fabulosa, o sea, que era una cuestión así muy, 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 este, eh, muy padre, pues, ¿no? Donde te relacionabas, en donde, ¿sabes? O sea, en donde te, o sea, sentías esta, esta, esta cosa como que te abrazaba. Igual que el espíritu de la prensa, ¿no? Que también tenía unas traducciones fabulosas, pues, o sea, eh, vamos a hacer la, 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 el, el paralelo, ¿no? Cuando un programa de televisión tiene la lana suficiente para que en cada país le hagan una traducción, es sensacional, ¿no? Y que pagues por unas buenas traducciones, como, como es el caso de los Simpsons. Por eso los Simpsons en español fueron geniales, porque, pues, había gente pagada para hacer una buena traducción de eso. Pero, eh, pero entonces, de todas maneras era el Mad, ¿sabes? Es el Mad Magazine, es una publicación estadounidense, bueno, vámonos con lo nacional, pues, ¿no? No en un rollo folclórico, sino finalmente es, bueno, pues, vamos a ver de qué se trata, de qué está hablando, además, ¿no? Además, un cómic que durante mucho tiempo, por, o sea, sufre de esta otra parte de, de repudio de clase media, ¿no? Eso es de naco. Eso es de, ¿sabes? O sea, no, ¿cómo va a salir el chanoc? O sea, no seas, que, 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 que incluso era hasta insulto, ¿no? O sea, de, a ver, tú, traes tu collarcito de chanoc, o sea, así como que hacerte menos y todo. Ahora, no, 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 no me quiero poner así como un, este, guerrero de la justicia social, ¿no? No, 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 simplemente decir, bueno, pues, a ver, yo lo leía, había muy buenas bromas allá adentro, había unas cosas tremendas, ¿no? Este, eh, pues, vamos a ver de qué trata, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? O sea, por, por eso el chanoc, por eso no otro cómic, ¿no? Por eso no, este, eh, 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 es más familiar a lo que voy, ¿no? O sea, hacia, y al empezar a estudiarlo te das cuenta de todo este tipo de, 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 de enlaces que puedes hacer, ¿no? Con, con lo que va ocurriendo, este, justo con estos, eh, con estas, este, este desarrollo cultural en México, ¿no? Y lo, lo pongo, un poco en el, en el, en el ensayo, ¿no? Ahí es en donde está el paralelo con los agachados, o sea, había una explosión de algo, o sea, era, no sé, fiebre de sábado por la noche, la película de Travolta, Rius sacaba su número sobre John Travolta, a tirarle a John, así, ah, es que este, está hablando de cómo se divierte, eh, los fines de semana y no le importa nada, y no sé, órale, ¿no? Entonces ves la película así como, no, pues seguramente este güey es un chavito, o sea, no tienes los términos en ese momento, pero lo imaginas, es un chavo de clase media, que de repente te das cuenta que es un chavo de clase baja, trabajador de Brooklyn, pues, lo más machista, racista, lo que quieras, huevón, etcétera, pero, o sea, así, no descuida su chamba, ¿no? Para irse a bailar, y cruzan el puente en Manhattan, él y la chica con la que quiere, y está toda esta cuestión aspiracional tremenda, entonces, espérate, ¿no? O sea, ahí como que se le está yendo algo al maestro, ¿no? Como que se le fue algo, ¿no? Y por otro lado tienes al Chanoc, que también te está hablando de fiebre de sábado por la noche, ¿no? Pero desde esta cuestión aspiracional mexicana de, pues, nomás no lo logramos, mano, o sea, sí lo queremos, lo tratamos de emular, pero, pues, no nos sale, ¿no? O sea, que, digamos, es una vena que retoma en algún momento botellita de Jerez, ¿no? O sea, el grupo, frente a querer hacer un supergrupo en los 80 de rock, estás en un contexto en donde solo imposible, este, este, prácticamente, ¿no? O sea, pues, haces, lo haces a la mexicana, ¿no? O sea, desmitificando muchas cosas, que era lo que yo creo que hacía el Chanoc en ese momento, ¿no? Te desmitificaba todo, ¿no? O sea, si King Kong llega a México, pues, no había Empire State o Torres Gemelas a donde treparse, ¿no? Este, además estás llegando a México a un pueblo. O sea, pues, ¿qué hace? O sea, ¿de dónde se va a colgar? Este, esa parte, ¿no? De, de la, de la, este, de atrapar algo, adaptarlo y apropiárselo, ¿no? O sea, te lo estoy regresando yo, pues, ahora sí, ¿cómo sería a la mexicana? Mexicana, ¿no? Y no desde una clase media, sino desde un pueblo perdido ahí en el, en ese momento de a quién sabe en dónde, ¿no? En el, en el, en el golfo, pues. Es una parte importante. ¿Qué nos dice de nosotros esto, no? ¿Qué nos está reflejando de nosotros? Sí, ok, en ese momento específico. O sea, esa es la, es la lectura que, que de repente aprendes a hacer en, o aprendimos a hacer en, en, en la carrera de letras inglesas, ¿no? Como historia literaria. ¿Qué estaba ocurriendo, no? ¿Cómo era el gobierno? ¿Qué restricciones había? ¿Qué, este, qué anhelos, no? ¿Qué aspiraciones? ¿Qué realidades? ¿No? Este, todo ese tipo de cuestiones y, 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 y este mismo rechazo, ¿no? Hacia, hacia lo propio por nosotros mismos, ¿no? Pero ahí reflejado, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo, cómo lo puedes, cómo lo puedes leer y cómo y desarrollar, ¿no? Y ahora, digo, este, en un 2022, ¿no? ¿Cómo muchísimas cosas serían consideradas totalmente, o sea, políticamente incorrectas? Deja tú por la derecha, por la izquierda, ¿no? O sea, este, y, 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 y qué tanto sería, eh, digo, no hemos llegado a estos niveles todavía, ¿no? Medio loquitos de, como, como los gringos, ¿no? De, de cancelar cosas, ¿no? Porque a alguien de repente, o sea, alguien de repente no se da cuenta que es una broma, ¿no? Que era, que era un chiste, o sea, y que también nos está hablando de eso, ¿no? ¿Qué tanto emulamos en dos mil, o sea, qué tanto hemos cambiado en 2022 de 1975 a aspirar ser como es alguien más fuera? Ah, es que ellos están haciendo esto, vamos a hacerlo nosotros también, ¿no? Porque, pues, seguramente decir generación X o decir boomer es exactamente lo mismo para ellos que para nosotros. No es lo mismo, ¿no? Somos muy distintos, o sea, en ese sentido. No obstante, es una cuestión que no cambia, ¿no? Que las generaciones nuevas, ¿no? En esta globalización superficial, pues, se apropian de palabras, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo le llamas boomer a un mexicano? Si lo único que tuvimos nosotros en la Segunda Guerra Mundial fue el escuadrón 121, ¿no? Nada más, no es como que hubiésemos dejado de parir, ¿no? Aquí en México para, o sea, son otras las circunstancias, son otras las características, pues, ¿no? De este mexicano, ¿no? Viéndolo hacia atrás, pues. Pero bueno, desviándonos un poco, el asunto es eso. Por eso el Chanoc, ¿sabes? Porque, este, era más lúdico, era menos, si iba a decir eso, era menos restrictivo que, este, que uno de los agachados, ¿no? Pero ahorita diciéndote esto de justo cómo está de repente la izquierda, pues, entonces, no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, sigue en... O sea, esta izquierda de repente no, este, no, no crítica, ¿no? Sino extrema, pues. Digo, Rius en algún momento publicó su... su... no una disculpa, por supuesto, pero sí una rectificación de cuestiones, ¿no? De, 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 de valores y demás, y de, ok, estaba yo muy clavado, estaba yo muy, este, muy extremo en este momento, ¿no? Este, las cosas no eran tan, tan, este, brutales, ¿no? Ahora digo, también estamos hablando de un momento en donde la, 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 las restricciones gubernamentales hacia determinadas publicaciones estaban muchísimo más gruesas que ahorita, pues, ¿no? Este, en el sentido de que sí, o sea, los agachados jamás iban a ser publicados por, por Editorial Novaro, ¿no? O sea, pero ni en sueños, pero primero, porque no le interesaba Editorial Novaro, no le, no le iba a dejar el dinero que le dejaba el, el Pato Pascual, ¿no? Este, o Rico Macpato, pero después, ¿para qué te metes en broncas, no? ¿Para qué le publicas esto? Y no obstante, por otro lado, tienes al Chanoc, que no es tan, tan incisivo en este tipo de cuestiones, pero que también estás hablando sobre políticos, hablando sobre, sobre enajenación en la televisión, hablando sobre el cuerpo de policía en ese momento, ¿no? O sea, ahí va el comentario, ¿no? En una década en donde, pues, ahí sí era más brutal el asunto, ¿no? O por lo menos te enterabas de menos cosas o te manipulaban más la información y entonces hasta aplaudías que ciertas cosas fuesen, ahora sí que, canceladas, ¿no? Por el gobierno o por, o por el poder, pero, pero velo, entonces, como ahorita, este, pues sí, quizá no son cosas nuevas, ¿no? Quizá simplemente hay más foco mediático en estas cuestiones de, de estas tendencias, tanto de izquierda como de derecha que están jugando y como unas de repente aparecen más brillantes que las otras o más oscuras o cosas así, ¿no? O sea, y eso es lo padre, entonces, que te da todo esto, ¿no? Asomarte a, 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 a este tipo de cuestiones y hacer la comparación con cuestiones, con, con cosas contemporáneas, ¿no? ¿Qué nos dice algo de hace 40 años ahorita, ¿no? No nada más en este rollo, como decíamos, ¿no? Este, de, de, ah, bueno, es que, sí, este, es muy, este, hay un, hay una burla a la, a la gente afrodescendiente por, este, el personaje de Merecumbe, ajá, ok, sí, ahí está, era otro, era, ese tipo de cuestiones así ocurrían en ese momento, ¿no? No las exime, ¿no? Pero vete un poco más profundo, ¿qué más te está diciendo en ese momento y qué, y qué te está reflejando eso ahorita, ¿no? O sea, que tanto hemos avanzado o seguimos ahí varados, mordiéndonos la cola, persiguiéndonos la cola, ¿no? Si tuvieras así, por ejemplo, que, que hacer como un recorrido así muy breve de, de Chanok, dices, es una, yo, por lo que leí tu ensayo, es una, es una historieta que aparece en el 59 y termina en el 81, creo. Más o menos, sí. Se avienta, se avienta un, como cuántos números fueron, ¿no? O sea, era una, una periodicidad que semanal, 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 que era lo tremendo, ¿no? O sea, digo, que, que ahí, si estás hablando de una industria, ¿no? O sea, y estás hablando de, de, de anécdotas, por ahí lo pongo, ¿no? De gente robándose los camiones de distribución para ver qué pasaba con el Chanok, ¿no? O sea, asaltando los camiones para enterarse qué había ocurrido con este, eh, o de qué iba a tratar, ¿no? Este, déjate el Chanok, el Calimán, todo ese tipo de, 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 de cosas. A color, un solo dibujante, ¿no? Este, está tremendo el asunto, ¿no? Eh, sí, a mí, a mí me cayó de sorpresa enterarme que los números de Marvel o de DC eran mensuales, ¿no? Y decir, órale, ¿no? Pues aquí todo es semanal, ¿no? O sea, de hecho, este, las tiradas de novedades de los cuatro fantásticos, los vengadores y el hombre araña, se vuelven, o sea, son, salen, o sea, creo que es 83, 82, 83 cuando salen y son semanales, ¿no? A finales de los 80 se vuelve todo muy raro porque dices, pues, ¿cómo? O sea, esto, ¿qué, qué historia, qué? O sea, ¿dónde? No hay continuidad y te enteras de que como ya se les acabó el sorprendente hombre araña, te están publicando el espectacular hombre araña y el hombre araña, o sea, y te están mezclando todo, ¿no? O sea, en lugar de hacer tres publicaciones, te hacen una sola para seguir con lo semanal. Y volteas y ves al Chanoc y dices, órale, o al Calimán o al Fantomas o al Memín, o sea, que son cosas semanales y dices, qué grueso, qué grueso y qué aguante y sácate, este, los guiones, ¿no? O sea, cómo se trabaja para este tipo de guiones, ¿no? O sea, y cuánto les pagan, además, eso es lo que no sabes, ¿no? Y lo que no se sabe, sí, empieza, este, empieza en, en 59, el Chanoc, ¿no? Este, o sea, empieza en 59 y es una cosa así como, vamos a sacar un cómic de aventuras, ¿no? Este, muy en la vena del Tarzán, ¿no? Este, y de estos cómics que son este exotismo selvático y demás, etcétera. Eh, y este hombre, el, el primer autor, ¿no? Este, Ángel Marín de Luzernay, le da una corrida de apenas 20 números porque muere, ¿no? Pero es una cuestión curiosa en donde el Chanoc comienza con el primer personaje, con el protagonista siendo un relajo, ¿no? El joven relajiento y Secub siendo el que lo va guiando, el que lo va, el que lo va, este, pues pastoreando, ¿no? Viene su muerte, ¿no? Este, ¿qué hacemos con eso? El cómic tiene, el cómic justo tiene este, este, esta buena acogida porque lo pones en México, ¿no? En una cosa rara, no sabes en dónde está, pues, pero eso es así como que lo selvático, la costa, medio te imaginas por dónde, pero es este México que es, pero no es, que existe, pero no existe, ¿no? Eh, y haces una mezcla de muchas cosas, no nada más de aventuras, mar y todo ese tipo de cosas, sino que le empiezas a mezclar cuestiones fantásticas, ¿no? Toda esta tradición que tenemos del otro pigótico, ¿no? De este, de los espantos en los pantanos y este, se vuelve, este, pues algo muy llamativo, ¿no? Este, los nombres Chanoc, Secub, los personajes que son muy mexicanos, o sea, ahí tienes una cuestión también muy, este, muy padre, ¿no? Porque el personaje, independientemente de que no sea, este, de un pueblo, o sea, descendiente de pueblos originarios y demás, es mexicano, ¿no? Este mexicano híbrido, este mexicano, esta mezcla, que somos todos, pues, finalmente la mayoría, ¿no? Somos esta mezcla, no somos ya de una cuestión directa, ¿no? No eres un calimán que es, este, este, esta persona de Medio Oriente, de ojos azules, este, y extranjerro que hablabas, bueno, que Pelayo hacía su voz muy como de, este, el compadre Javib, ¿no? O sea, de, este, como, como de, árabe, o, 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 o no eres fantomas, que eres francés, ¿no? Este, esta, esta visión francesa vista desde México, ¿no? Este, eres mexicano, ¿no? Y, pues, ahí tienes un jale y un, y una, y un, este, desenvolvimiento fuerte, pero además, sí, es este, es este, bueno, este primer chano, que es todos, este, yo lo pongo ahí, como lo puedes, se puede leer desde hasta la perspectiva de, de rompimiento generacional, en donde la generación de adultos en los cincuenta está cuidando esta juventud descarriada, ¿no? Musicalizada por rock and roll, por este, nuevo cine gringo y demás, ¿no? Eh, y luego viene Zapiaín, el segundo autor que va a, que va a ser un redcon, ¿no? O sea, para toda esa gente que pensaba que los redcon son cosa nueva, ¿no? Este, vuelve a comenzar el Chanoc, ¿no? Y voltea los papeles, ¿no? Secub siendo así, este, este pícaro típico, ¿no? Este, cultural, y Chanoc el chavo que está, o sea, la nueva generación llevando a, 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 a los vicios de la antigua generación, encarrilándolos hacia este mundo nuevo, hacia esta modernidad, ¿no? Que está ocurriendo, pero que no está ocurriendo, que además es esta cosa padre, ¿no? Cuando dicen que en México nunca hay modernidad, que das un salto tremendo de lo antiguo a lo posmoderno, quizá también a través del Chanoc que estás viendo esta, esta tensión, ¿no? Cómo en un pueblo te enfrentas a una cuestión en donde empiezan a haber computadoras, o empiezan a haber coches nuevos, ¿no? Empiezan a convivir estas dos cosas que están chocando, ¿no? Este, que, que, y, y que la velocidad con la que están ocurriendo las cosas te está llevando, pero de una manera tremenda, ¿no? Eh, obviamente, Secúbe en ese momento, pues, empieza a ver desencanchado, ¿no? Entonces, Chanoc es lo, es, 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 es lo contemporáneo, es lo que te está llevando a, ¿no? Ahora, lo que pasa con Sapien es que él sí tenía muchas filias, eh, de izquierda, ¿no? De izquierda tradicional, pues, comunistas y demás, etcétera, y, pues, estás chocando con, o sea, estás en una revista que es, ya de por sí es popular, es comercial, estás en una, en unos momentos en donde las tensiones de Guerra Fría están fuertes, o sea, eh, en un cambio también de este México, esta urbe de los cuarenta que se pierde y regresa a ser un poco, eh, ya no se dice, artesanal se dice ahora, ¿no? Ya, ya, ya no es, este, en palabras contemporáneas, ya es, es artesanal este México de nuevo, ¿no? Es pan artesanal, ¿no? Ya no es, este, o rústico te dicen ahora, ¿no? Entonces, este, este México rústico, artesanal otra vez, ¿no? Que está luchando para convertirse en, este, y ponerse a, eh, al túporto otra vez con la modernidad, ¿no? Eh, y que hay un, por parte de la clase media, que es de repente la que lleva la batuta en muchas cosas, está esta, esta tensión también entre, ah, sí me atrae lo gringo, pero no me atrae, porque somos mexicanos y tenemos toda esta herencia, y llegan las olimpiadas, que, este, que te viene, ahora sí, toda esta avalancha de diseño, de usos, costumbres, etcétera, contemporáneos, ¿no? Este, órale, ¿no? Que, o sea, tienes un periférico con la, la ruta de la, de la amistad, tienes una villa olímpica, tienes, eh, un metro que tiene que estar empezando a funcionar para, este, llevarte a varios lugares, ¿no? O sea, entonces toda esta ruptura, o sea, es eso, ¿no? O sea, digo, lo puedes ver en esta parte del Chanoc, ¿no? De cómo, cómo está luchando lo, lo antiguo con lo, con lo, con lo nuevo, ¿no? Eh, sí, puedes hablar de rock and roll, pero el rock and roll está ocurriendo en la Narvarte, ¿no? No, 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 no está ocurriendo en, este, en Aragón, ¿no? ¿No? En Aragón empiezan, sí, los grupos de rock and roll de chavos, pero a mezclarse con todo lo, la música tropical que está en ese momento a sacar la, lo, lo que dicen los chuntatas, ¿no? Lo chunchaquero, porque, pues, no es una orquesta, pero no es un grupo de rock, entonces hay una cosa ahí en medio, medio híbrida, también rara, ¿no? Entonces está sacando todo, todo, todo este tipo de cosas. Termina la corrida de Zapiaín, ¿no? Este, que es, se dice que lo, que lo terminan por, este, por sus ideas excéntricas de izquierda, ¿no? Y, este, aunque también por ahí está el rollo de que, este, termina porque, pues, finalmente no hay lana, ¿no? Para mantenerlo a él, este, además trabajando en esta corrida, y, pues, entran varios, varios, este, varios autores, ¿no? Pero el que, digamos, el que sobresale es Conrado de la Torre, que le va a dar este giro, digámosle, en la academia postmoderno al Chanoc, ¿no? De mezclar todo, todo tipo de referencias, no nada más, este, referencia, o sea, estás hablando ya de una, de, 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 de un, de un resultado de cultura híbrida, ¿no? Donde ya, pues, sí, sale el, el, el habitante del pueblo con su sombrero y su guayabera, pues, con pata larga, pero al mismo tiempo tienes al chavito, ¿no? Al merecumbé, con sus playeras de grupos y con todos los, sus jeans y todo, una cosa que va más para otro lado, ¿no? Y, este, y cómo, lo, lo que hablábamos hace rato, ¿cómo integras todo este tipo de, de cuestiones culturales que ya, además, hay una, hay una difusión de medios mucho mayor, pues, te están llegando las cosas un poco más rápidas, ¿cómo lo integras a la vida diaria, no? ¿Cómo, cómo te subes a, a un tren bala, estando en un pueblo como Istak, pues, ¿no? O sea, este, este tipo de, 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 de cosas que parecen no estar encajando, pero que están encajando a la fuerza, pues, te están llevando a la fuerza, ¿no? Eh, no, no lo hablo en el texto, pero, obviamente, hay un, este, hay un número dedicado a Star Wars, ¿no? O a encuentros cercanos del tercer tipo, o a, o, o, tienes a tu robot ahí, a Sócrates, del cual no hablo, ¿no? Que lo inventa el sabio Monsiváez, Carlos Monsiváez, ¿no? Ahí, este, en este, en esta conjunción de, 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 de cosas. Entonces, esas son las tres corridas principales del Chanoc, ¿no? Ya después, eh, se intenta recuperar, Bide empieza a sacar, le encarga a Ángel de la Mora, que siempre es el dibujante, sacar los nuevos Chanocs, ¿no? Este, en la época cuando Campos era, este, portero de la selección. Entonces, le dan otro redcon a Chanoc, que ya son unos tomos más grandes y demás, pero ya es esta parte, ¿no? Ya es, ah, sí, claro, vamos a voltear al pasado, que era padre, este, traerlo ahorita, pero ya toda esta parte, incisiva, toda la parodia, este, y toda la ironía que tuvo el Chanoc, ya no está ahí, ya, ya es más, este, qué bonito era el pasado, ¿no? Este, y traigámoslos. Y así ocurrió, ¿no? Nada más con eso, sino con las siguientes cuestiones que quisieron hacer, de traer al Chanoc. Lo último que, ya lo que se quedó, el último proyecto que ya no se llevó a cabo fue cuando empezaron, cuando, cuando hicieron al Pantera serie de televisión, la siguiente serie iba a ser Chanoc, ¿no? Pero, pues, ahí quedó, ahí quedó, este, en, en el, sí, se quedó en el tintero, nunca ocurrió, ¿no? Si se hizo un piloto, pues, por ahí debe de andar perdido, pero sí fue cuando pude hablar con Ángel, con Ángel Mora, fue lo que me dijo, ¿no? Pues, está, van a hacer el Chanoc, van a hacer la serie, ah, pues, órale, qué padre. Pero, pues, ahí se quedó, ¿no? Que digo, el Pantera no fue muy afortunado, ¿no? Este, quién sabe qué hubiera pasado con Chanoc. Digo, las, las adaptaciones cinematográficas tampoco, tampoco eran, pues, eran más dirigidas a un público infantil, ¿no? Un público, este, este, que consumía películas de luchadores, pero, pues, nunca tuvo, nunca tuvo el mismo impacto, ni generó el mismo culto. Hasta donde sé, este museo de caricatura, allá en Cuautla, me parece que está, o en Cuernavaca, este, ellos estaban digitalizando cosas, pues, pero se metieron en los problemas del, derechos de autor, ¿sabes? Fue hasta ahí me quedé, pues, ¿no? Este, justo en la, en la UAM, ahora unos nueve años, una cosa, hicimos una semana dedicada a historieta, cómic, novela, gráfica, y trajimos a toda, a mucha, a mucha gente, entre ellos, este hombre que estaba allí en el, en el, en Cuautla, y era lo que nos comentaba, ¿no? Pues, lo estamos haciendo, pero yo no me doy abasto, no hay lana, yo no me doy abasto, ¿qué hago, no? Y los, y en ese momento, pues, la digitalización era mucho más precaria que ahorita, ¿no? Este, digo, y tú estás de rápido, agarras el teléfono con una aplicación de escáner, te acomoda solita a la página, ¿no? En ese momento, este, pues, espérate, ¿no? Que pase la maquinita y que esté bien, que esté mal, todo, ¿no? O sea, hará igual, unos 10 años compré, este, en DVD, ¿no? Los primeros 500 números de Spider, de Amazing Spider-Man digitalizados, y ves si la digitalización, no es una digitalización así, ¿sabes? O sea, si están ahí las páginas, este, de que alguien agarró algo y lo puso, ¿no? O sea, y lo, y lo sacó, pues. Yo creo que cuando salió la, esta, esta reedición de Porro que se me había olvidado por completo, hasta, digo, ya lo habíamos platicado, ¿no? Pero ahorita que estaba haciendo el recuento, lo olvidé por completo porque finalmente es terrible, ¿no? Es horrible, o sea, una de las cuestiones del Chanoque es justo el uso de color, o sea, el color y colores mexicanos y colores que, en donde también de repente estaba tratando de emular a Will Eisner, este, Ángel del Amor en las tiendas, o sea, todo este tipo de cosas, sacas blanco y negro, este, que además hay otra cosa, ¿no? Nosotros sabemos, pues, ¿no? Este, cuando estás metido en el mundo de la historieta, que la historieta en sepia es para adultos, o sea, es, este, va dirigida a determinado público y va, no que los temas sean más escabrosos, o sea, simplemente por el asunto del sepia va para otro lado, ¿no? Entonces, un cómic que además intentaba ser didáctico, pues, ¿no? Cuando te hablaba de todas estas cuestiones de selva, las cuestiones del mar, cuidado de especies, este, justo hay descripción de las arañas tales tienen este tamaño y este color, y que bla, 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 o sea, todo este tipo de cosas, pues, te sacan una edición haciendo referencia a los tamaños de Editorial Novaro, ¿no? Este, tamaño colibrí, ¿no? Que son estas cosas de bolsillo, ¿no? Mientras el chanoque era avestruz, ¿no? O sea, eran, este, el tamaño cartán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, es así, como que muy poco respeto por esto. Digo, quizá, ¿no? Alguien de Editorial Porro va a estar diciendo, ¡Ah, no manches! Me costó muchísimo trabajo que lo sacaran y todo. Sí, quizá se agradezca, quizá, a hablar con esta persona y decirle, ¡híjole, mano! Es que, o sea, quizá si le echaste mucho amor y sí lo hiciste, ¿no? Pero, digo, finalmente la respuesta de uno como lector y como fan es, ¡híjole, blanco y negro! Y así de chico y, ¿sabes? No sé, es triste, ¿no? O sea, sí, sí. Y volvemos a lo mismo de hace 25 años, cuando empezábamos a juntarnos nosotros para ver cómo generar cuestiones académicas para poder hacer un archivo y hacer una memoria, ¿no? Que no hay y que hace muchísima falta. En una conferencia hace 20 años, cuando vino George Steiner a Bellas Artes, él decía, este, justo, no sé, quejaba, decía, bueno, ¿para qué seguir haciendo arqueología literaria, no? ¿Para qué seguir estudiando Shakespeare? Ya todo está dicho, ya está escrito, ¿no? Por supuesto, dice, va a haber más estudios y cosas así por el estilo, ¿no? Pero no es algo que se vaya a perder, ahí está, ¿no? Está, este, y sin embargo, dice, hay mucha gente pagando miles de dólares por, este, pasquines o por, o por panfletos de principio de siglo, del principio de siglo XX, ¿no? Porque a nadie se le ocurrió guardarlos, ¿no? Entonces, eso es algo que él decía a finales del milenio, ¿no? Y en 2022, de repente te da, que era una de las cosas que cuando empezamos nosotros a hacer todo esto, desde la academia, era la preocupación, hay que hacer un archivo, si no, ¿qué va a pasar, no? Volteas y te das vuelta, no hay archivo, no hay archivo, no hay archivo, no solo de cómic, no hay archivo de televisión, no hay archivo de música, no hay, o sea, las hemerotecas, ¿no? Este, de repente tienen unos, ahí, unas lagunas tremendas, ¿no? Ok, están los periódicos, están revistas importantes, pero, ¿no? ¿En dónde buscas? Vamos a ponernos muy, este, muy, este, obscenos, ¿no? ¿En dónde buscas, dónde encuentras el capulinita o el tranzas? Que te están hablando de otro tipo de personaje y otro tipo de, de cuando el cómic empieza a dar un giro, el historieta empieza a dar un giro tremendo, ¿no? En México, ¿no? Bueno, estaba leyendo el otro día en el Facebook de Simón Simonazo y de Chis, vi el post original y alguno de los miembros del grupo le puso hace una semana, ¿se acuerdan cuando les propuse digitalizar todos los Simones Simonazos y entregar un número semanal? ¿No? Y se pusieron todos muy locos, que porque los derecha, bla, bla, bla. Iríamos en el número cincuenta y tantos ahorita. Y no vamos, y no llevamos ninguno por este tipo de situaciones, ¿no? Que quién sabe a qué se deban o quién sabe qué cosas, ¿no? Tengo, seguramente, seguramente este hombre sí empezó a digitalizar los números y ahí los tiene guardados, ¿no? No los puede sacar porque, pues, se te dejan ir encima, no sé quién se te deja ir encima, ¿no? O sea, es la misma editorial que publicó el video Risa. Es una editorial que ganaba, que ganó mucha lana por ese tipo de historieta, ¿no? Pero, pues, o sea, ¿cómo haces entonces esta, o sea, qué cómics estaban saliendo? ¿Qué historietas estaban saliendo a principios de los setenta en México, no? ¿Qué te dice de nosotros eso? ¿Dónde lo encuentras? ¿Cómo lo buscas? ¿Qué, este, cuáles están saliendo a principios de los ochenta? ¿Por qué el Mad Magazine es como fue? Fue como fue, ¿no? Durante el primer número fue el de Star Wars, cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias en setenta y ocho. El último número fue el del Retorno del Jedi, ¿no? O sea, son seis años de ese Mad Magazine. O sea, finales de los setenta, principios de los ochenta y todo lo que ocurre ahí en medio, ¿no? En donde puedes hacer ahí no solo un estudio de cuestión cultural, sino una cuestión lingüística, ¿no? ¿Qué tipo de español estás usando? ¿Qué tipo de términos estás empleando? ¿Cómo hablaba la gente en ese entonces, no? ¿Cómo el español se ha ido modificando, no? Todo esto lo puedes encontrar ahí, pues. Al rato, cuando, en unos, espero, yo pensé que esto iba a ocurrir ahorita, ¿no? Pero imagínate, en unos cincuenta años, cuando alguien le voltea y diga, ¡qué tontos! ¿Por qué no digitalizamos eso? Búscate un Chanok, mano, a ver en dónde lo encuentras, ¿no? O sea, son cosas que se pierden, ¿sabes? O sea, esta envidia de la mala y de la buena que te da cuando llegas a un, este... A una librería en Londres, a una librería en Francia. O sea, una tienda de libros en Londres, una tienda de libros en Francia. Vaya, una tienda de libros en Moscú, carajo. Y ahí están estas secciones de estudio, desde académicos, periodísticos y demás, de cultura pop. Vas al fondo, vas a Gandhi, y ahí tienes que estar pichicateando todo eso. A ver si encuentras por ahí alguno, ¿no? O si encuentras un libro que se editó hace veinte años sobre cómics, sobre historietas, que ya no está, ¿no? Yo creo que nos pasa mucho en distintas ramas, ¿no? Pero, de repente, esperamos a que se nos apoye, ¿no? Bueno, además lo oyes aquí en la parte de la novela gráfica o la historieta. Es que no tengo apoyo. Es que no hay becas. Es que no hay... Pues, ¿y luego? O sea, pues no hay becas, ¿no? Pero quizá hubo una pandemia que te mandó a Zoom y que te obligó a enlazarte con medio mundo en todos lados, ¿no? No nada más en México. Y estas redes te pueden ayudar o te pueden facilitar muchas cosas, ¿no? En cuestión de difusión, en cuestión de creación, en cuestión de todo. O sea, ya no necesitas... No necesitas como... Quizá más que pagar promoción en Facebook, ¿no? Pero me está ocurriendo ahorita, por ejemplo, que voy bajando así, ¿sabes? Todo el feed. Y Facebook habló de nuestra generación, ¿no? Porque la que sigue usa Instagram y la anterior usa TikTok. Entonces, son herramientas, utilízalas, ¿no? O sea, si antes el problema era dónde imprimo, quién me imprime, quién me distribuye, cómo llego... Creo que ahorita ya no... O sea, por supuesto, es muy lindo ver la obra empresa, ¿no? Pero no sé si te ocurre a mí, me está pasando mucho que estoy bajando en el feed de Facebook y me están apareciendo, ¿cómo se llama el cómic coreano? Este cómic coreano, chenchualón, eroticón, de esos anuncios de cómics. Y te metes y te sueltan esto, 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 y de repente dices, bueno... ¿Por qué no me parece cómic mexicano, no? ¿Dónde está la gente que debería estar ahí buscando exposición, buscando todo este tipo de vías de comunicación, no? ¿No? Para eso. O sea, este mal que tenemos en México de esperar a que alguien nos apoye, pues, de repente te frena, ¿no? O sea, de repente es saber cuándo y si en ese momento sacas algo o empiezas a hacer algo y no lo terminas, pues ya se te fueron muchas cosas, ¿no? Puedes encontrar este tipo de recursos, este tipo de vías para generar cosas. O sea, creo que hay, de repente, yo ya no les diría obstáculos, ¿sabes? Sino como que el camino tiene, este, determinadas desviaciones o determinados muros que ya sabes cuáles son, ya sabes en dónde están. O sea, ¿cómo no sabes de qué vas y, ay, es que no me van a pelar porque van a pelar a los japoneses? Pues, entonces, no le escribas al público que le interesa a los japoneses, mano. Va a ser mucho menor el que no le interesa a los japoneses que el que le interesa a los japoneses. Pero, pues, vete a ese lado, ¿no? Si estás esperando a que esa gente te voltee a ver que ya de por sí es toda una cuestión de naturaleza de público, no nada más mexicano, sino es mundial, ¿no? Este, o sea, ya sabes que el manga se va a vender y se vende y por cantidades tremendas, ¿no? Entonces, ¿para qué te formas en esa fila si la otra está vacía? Vete a la otra, ¿no? O sea, este, eso. O sea, sí, este rollo malinchista, ahí va a estar siempre, ahí lo vamos a tener. ¿Para qué atacas por ahí, no? Oye, que las becas y que, ajá, que se las dan a los mismos, entonces, ¿para qué pides una beca? Vende tu coche, no sé, haz algo, o sea, este, ¿sabes? No sé, no sé, no, digo, obviamente conocemos a la gente, a la gente, a las historias de la gente del cómic estadounidense o del cómic europeo, que quizá por cuestiones contextuales de ser gente de piel blanca, bla, 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 tienen estas facilidades, ok, ¿no? Está padre, pero tampoco es como que todo les cayó del cielo, ¿sabes? También tuvieron ahí que machetearle un rato. Y seguramente se encontraron con obstáculos similares, ¿no? Digo, yo no me imagino, o sea, la historia de Gosciní, por ejemplo, ¿no? Fue a Estados Unidos y lo rechazaron del New Yorker, ¿no? Él quería hacerla ya, pues, él quería estar ahí, este, ser dibujante, ser dibujante. Se juntó con toda la gente del Mad Magazine en ese momento. Pues no encuentra la puerta por ahí, se regresa a Francia y... En su quinto intento, genera asterix. No fue fácil, no fue, sí, sí, lo que quieras. Entonces, chavo con determinado, de determinado grupo cultural, con cuestiones abiertas. Ajá, pero eso no te garantiza, pues, ¿no? A que las cuestiones van a ser, este... Vaya a ser un éxito, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como se ha visto mucho. Tienes los conectes, tienes todo esto, ajá, vas a tener un foco mediático fuerte, quizá, porque tienes todos los conectes. Entonces, pero si tu trabajo no dice nada, ¿no? No permanece en 20 años, ¿quién se va a acordar de él? ¿No? ¿Qué obras? O sea, digo, hablamos del Gallito Comics, ¿no? Hablamos de, este... Hablamos del... Operación Bolívar. Hablamos del... El Bulbo, ¿no? Por ejemplo, de Bubba. Ok, ahí están, ¿no? Este... Y hubo muchos cómics también, o muchas cosas alrededor, que se perdieron y que en algún momento dado tuvieron muchísimo más impacto y muchísima más gente, ¿no? Al mismo tiempo que sale... Que sale el Gallito Comics fue cuando se pone de moda... Se ponen de moda los sensacionales, ¿no? De traileros y de... Ajá, vendieron muchísimo. ¿Y luego? ¿No? O sea... Creo que es un poco también irte por ese lado, ¿no? Saber cuáles son las bondades, en dónde están los muros, ¿no? Así como está este muro malinchista por ahí, también hay otro muro ahí. Entonces, ¿para qué vas y te estrellas ahí, no? O sea, ¿para qué vas y te formas en la cola donde está lleno, si las otras están vacías? Vete por la otra, ¿no? Así como, este... Más bien, sé un poco consciente de cuál es tu naturaleza, la naturaleza de tu obra, y qué es lo que vas a estar proponiendo, ¿no? Es difícil, pues... Pero... Pues creo que ahorita están todas las piezas puestas para que... O sea... Lo que nos impedía, ¿no? O lo que te impedía hace años publicar, que era papel, impresor, editor, distribuidor y demás, pues ahorita ya como que pasó a segundo nivel eso, ¿no? Como te dije, pues si lo quieres hacer, hazlo, ¿no? Pero, pues, está esta otra parte, pues... ¿No? Este... Y creo que tomar esa vía, ¿no? Pues también está padre. Ahora... Eh... No sé, desconozco una generación, las generaciones contemporáneas, ¿no? Si les gusta o no les gusta tener en sus manos un cómic, o una historieta, o una novela gráfica, ¿no? Este... O si prefieren verlo en una... En una... Este... En una tableta, ¿no? Eh... Y... ¿Y qué es lo que tienes que hacer, no? Para llegar a ese público, ¿no? ¿Cuáles son los temas que te van a hacer llegar a tu público objetivo, ¿no? O sea... ¿Te acuerdas que terminaba un sexenio y siempre había nuevo cine mexicano? ¿No? De todas esas películas de nuevo cine mexicano, de cada sexenio, que hubo muchísimas y que hubo ahí y todo... ¿Cuáles son las que quedan, no? Fuera de los directores que se fueron a Estados Unidos. ¿No? ¿Cuáles son las que están, no? ¿Cuáles son las que permanecen en los imaginarios? ¿Cuáles son las que... Las que sí tienen un impacto, pues? Y como eso todo, ¿no? Este... ¿Qué historietas son las que quedan? ¿Qué música es la que queda? ¿Qué... ¿Qué es lo que va sobreviviendo, no? Pues es que... Híjole, sí es... Sí... Ocurren, ¿no? Yo creo que... Que con... Esta gente que se... Yo no sé, ¿sabes? O sea... Mi consumo de producción... Este... Ahora sí que... Pop, ¿no? Digamos... Tiene que ver muchísimo más con estudios de... O sea, ¿en qué estoy clavado en ese momento de... En la academia? ¿No? O sea... O... Si hay algo que está como que moviéndose y vivo y estoy ahí metido, pues órale, ¿no? Le das por ahí y lo desarrollas. Este rollo de la nostalgia... Eh... Es un cáncer, ¿no? Es un cáncer, ¿no? Súper dañino, culturalmente. O sea... No es nuevo. Por supuesto que no es nuevo. ¿No? Siempre... Todo pasado fue mejor, ¿no? Digo, lo llevamos en la sangre, ¿no? O sea, ahí... A partir del siglo anterior, cuando se nos enfatizó que teníamos que voltear a nuestro pasado... Eh... De pueblo originario, ¿no? Saltándonos 300 años, como así como que... Ah, no, eso no es nuestro. O sea, no estábamos... O sea, sí, pero no. O sea... Esa mitificación de las cosas... Bloquea, ¿no? Bloquea siempre va a estar. Eso es otro de los muros, ¿no? Siempre va a estar. Este... Y... Digamos... Como... Creador, ¿no? No creador nuevo. O sea, digo, hay creadores emergentes, por supuesto. Digo, a ellos los incluiría en esta parte. Pero como creador que sigue haciendo cosas... Pues... Pues es eso. No te claves en la nostalgia. O si te vas a clavar, dale una vuelta. Y solo un momento, ¿no? O sea, súbete a la parte de la nostalgia. Reconfigúralo. ¿No? A una cuestión contemporánea. Y bájate de ahí, ¿no? O sea, úsalo como... 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 Este... Como... Transporte, pues... Creo que... Que uno... Lo primero que uno debe de hacer es estudiar a los públicos, como te digo, ¿no? O sea... Desafortunadamente... Otro muro que ahí está y que también es darle la vuelta, papá, ¿no? O sea, es... Desafortunadamente el público pasivo es mayoría. Porque es un público pasivo el que no busca. Al que le llegan las cosas. Y porque en tal revista o tal persona dijo que es bueno o tal creador dijo, ah, pues lo tengo que leer y lo voy a leer porque me dijeron que es bueno, ¿no? Uy, pues sí, este cómic que... Esta historieta que tiene 30 años y no se ha hecho nada más después de... Pues sí se ha hecho, ¿no? Ponte a hacer la tarea, nada más ponte a buscar y lo vas a encontrar. Desafortunadamente hay gente que... La historieta es, por decirlo así, este... Voy a Sanborns. Lo que antes era una ventana a la modernidad, a lo contemporáneo. Ahorita ya es una ventana al extranjero y a lo refrito, ¿no? Voy a Sanborns y ahí agarro lo que me están ofreciendo, pues porque, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera lo leo en inglés, ya lo leo en español porque ya hay traducciones, ¿ya? Que no está mal. Digo, está bien que haya traducciones, ¿no? Y está bien que esté todo esto, pero... Este... Rara vez encuentras un cómic, este... Un cómic nacional, ¿no? Una historieta nacional en Sanborns, salvo... ¿No? Las revisiones de Gantus, las revisiones de este... De algún cómic, alguna historieta que fue... O sea, bueno, ahí está, ahí puedes encontrar este Chanock del Porrúa, ¿no? O sea, yo como creador nuevo de compras, evidentemente sé que a Sanborns no voy a meter nada porque ahí nunca se va a vender, ¿no? Y sería muy ingenuo pensar que, ah, es que si me ponen en Sanborns quiere decir que ya la hice. Pues no, ¿no? Porque incluso el público que va a estar ahí va a ser este público que igual te consume y te... O que ni siquiera te toma porque no eres una cuestión extranjera, ¿no? Por otro lado, ¿no? Este mismo público pasivo, pues es el que consume lo... Lo... Lo viejo, ¿no? Otra vez, o sea... Está el culto al Carmatrón, está el culto al Simón Simonazo, está el culto con la culta, por llamarle de alguna manera, a la familia Burrón, ¿no? O sea, el culto institucionalizado de la familia Burrón, porque hay que leer la familia Burrón, es el barrio, ¿no? Porque tiene calle y entonces nos valida, este... Más allá de un supersabio, es que era lo que hablábamos, ¿no? Ah, es que esos son güeros de clase media, mano, esos no hay que pelarlos. Esos no, porque no tienen calle, son universitarios, ¿para qué? Que habría que estudiar también bien, porque la caída de los supersabios en los 70, cuando la juventud se vuelve esta cuestión señalada y satanizada, ¿no? Este... por los gobiernos. No le pasa al Chanoc, por ejemplo, ¿no? Que es otro chavo adulto, pero no es universitario. Después de un 71, después de un 68, ¿en dónde los pones, no? Estos dos. Este... Pero pues eso, a eso voy, ¿no? O sea, el... Híjole, es que en el cómic es todavía más raro, ¿no? O sea... Está esta nostalgia por el, como decimos, por el Karmatrón, por el Simón Simonazo, pero por los demás, ¿dónde están, no? En alguna mole, hace una, dos o tres moles, me tocó que iban a sacar las reediciones del Calimán. ¿Qué pasó? Ya no sé si los reeditaron, si no los reeditaron, había playeras bonitas y demás. Por ahí tengo un número, ¿no? En este... En tamaño tabloide, pues... Hasta ahí, ¿no? También hasta ahí llega, ¿no? Eso de que, pues... Ese tipo de... De... Voltear a ver esa nostalgia. Pero sí, o sea, es... Creo que... Creo que le pasa peor, ¿no? Ah, sí, esa época fue buena. Ok, vamos a reeditar. Ah, no, pero no me interesa. Sí fue buena, pero no me interesa, ¿no? Este... O esta parte de... De... Pues, ¿para qué lo veo, no? ¿Para qué lo nuevo? Si a mí esto es lo que me gusta. Pues, está padre, ¿no? Apúntale al otro público. No le apuntes al público de la nostalgia. ¿Para qué? ¿No? Es gente que oye Radio Universal, pues... ¿No? Si yo tengo un grupo de rock y quiero que me escuche alguien que escuche Radio Universal, pues, nunca lo voy a lograr, man. O sea, es así como... Este... ¿Sabes? Y eso por poner una cuestión así... súper... Eh... Exagerada, ¿no? Lo puedes ver más para acá, ¿no? Eh... Es que el cine de antes era más padre. Pues, sí, pero pues ya no estamos antes, ¿no? Y ahí sí es de antes, antes, ¿no? No es de los 80, no es de los 90, no es de... O sea, sí es de... 1950. Pero, pues, ahí sigues clavado, ¿no? Con eso. Ahí sigues clavado con estas... Con estas cuestiones de antaño. Supongo que por 100 personas que leen una historieta... Eh... Eh... Consagrada. Vas a tener a uno o dos que van a leer una historieta nueva. Son pocos, pero, pues, si no le empiezas a apuntar ahí... Mejor que te lean dos, a que no te lean ninguno. ¿No? O sea... Es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte. Pero por otro lado, como te decía hace rato, ¿no? Pues ya están estas ligas hacia afuera. O sea, quizá alguien en otro lado se va a interesar por el trabajo de la historieta contemporánea hecha en México, ¿no? Como dicen en el rock and roll. We are big in Japan, ¿no? Entonces, alguien en Timbuktu quizá se interese, ¿no? Pero... Y empiezas a generar este público, público activo, de alguna manera, ¿no? Buscarlo por ese lado. Y buscar, pues, no sé, ¿no? Además, este tipo de cuestiones que... Que hablan de ti. O sea... El asunto es que creo que ahorita... Más allá de la... De una historieta popular que puede estar vendiéndose. No sé si haya lectores contemporáneos. No de este público masivo. Sino quizá de nicho, pues. Que estén interesados en consumir historieta nacional. No sé si a las nuevas generaciones les interese. ¿Qué es el halo que tiene en los grupos de rock, pues? Es mucho más, este... O sea, de generar cosas, de hacer cosas. Sí es mucho más fuerte que el que puede tener la historieta, ¿no? La represión que pudo tener el rock en un momento. Todo esto también generó más cosas hacia la gente involucrada, pues, ¿no? Que sí, que la inercia continúa, pues, con esto. Que la historieta no la tuvo, pues, ¿no? Este... A menos la historieta no política, por así decirlo, ¿no? Pero también hay... O sea, hablándolo ahorita justo que te estaba yo comentando. Bueno, ok, nosotros sacar discos es una cosa, pero... También uno de las grandes cosas, ¿no? Uno de los grandes problemas es la otra parte de la digitalización. Ya todo es digital, ¿no? Sí, vas a Sunburns y ves los cómics gringos. Pero cuando te paras en un puesto de periódico... A comprar una revista, comprar un periódico. Digo, yo lo último que compré fue esta colección de Asterix que salió. La colección comentada de Asterix que salió, ¿no? Y si me paro por ahí, en realidad es a comprar juguetes, ¿no? O sea... Pero cosas impresas... Digo, también es esta cosa de que la gente está perdiendo el... Este gusto por este fetiche impreso, yo creería, ¿no? No ocurre con los libros, pero está ocurriendo con las historietas, ¿no? O sea... Digo, lo veo... O sea, digo, me refiero... Hay librerías vendiendo libros, ¿no? Los puestos de periódico no sé cómo estén sobreviviendo ahorita. O sea... ¿Qué es lo que están vendiendo? Aparte de los juguetes, ¿no? Y seguramente si venden historieta... O sea, es historieta extranjera, por supuesto, porque no hay... O sea, digo, está esta parte, pues, ¿no? En donde... Que quizás son las diferencias entre una cosa y la otra. ¿Qué ocurre, por ejemplo, hablando de la escena oscura, ¿no? Yo soy parte de lo que se llama... Hace diez años ya éramos la vieja guardia, ¿sabes? Hace diez años. Estamos diez años después o doce años después. No obstante, error de colegas, pues, de otros grupos, es a la hora de hacer festivales hace cinco años, no ver a la nueva generación. Es decir, y era así de... Oye, ahí hay un grupito de chavos que se está empezando a mover. No, no, que no sé qué, que esto, que lo otro. Vamos a hablarle a esto. Están estos chavos que se están empezando a mover. Seis años después. Pues, estos chavos están teniendo un foco mediático fuerte, pues, ¿no? Pero a mí como miembro de la generación no me asusta, pues, ¿por qué? Porque generé vínculos con ellos y vínculos hacia otros lugares, hacia otras geografías, pues, ¿no? Y a mí es, ok, yo soy, tengo tantos años tocando, pues, tengo tantos discos, soy parte de esta cosa vieja, pero aquí están los nuevos a los que me estoy trayendo, ¿no? Y tocan muy bien y lo están haciendo muy bien y están trayendo un público nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué haces con eso, no? O sea, algo, en algún momento, sí, sí, hace muchos años, cuando Caifanes era un grupo que generaba cosas, pues, no sé si por disquera o no sé si por lo que quiero. O sea, digo, los veías en las entrevistas hablando de los grupos nuevos que estaban saliendo. Quizá la disquera les ponía a una lupita a abrirles conciertos, porque cuando eran emergentes, ¿no? Ni modo, pues, digo, no, 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 no que les pesara, ¿no? Estaba bien, estaba padre, porque te vas llevando ahí a un grupo que está, o sea, tú como disquera, como subsello de disquera fuerte, pues, te interesa que tus grupos pequeños crezcan, ¿no? Como estos. Entonces, pues, eso es lo que vas a hacer, vas a poner la grande a jalar al pequeño. Que es una cuestión lógica, además, ¿no? Así de supervivencia, pues, ¿no? Entonces, pues, sí, como creador grande, pues, jálate a los emergentes, ¿no? Que va a ser un dolor de pestañas, lo va a ser probablemente, ¿no? Para unos y para otros. Pero son alianzas que tienes que hacer. Si no, pues, ¿para dónde, no? O sea, ¿cómo quieres llegar a otras? Déjate a otros públicos, ¿no? A otros públicos de diferentes geografías. Además, que están hablando ya de otra cosa que tampoco es lo tuyo, pues. Pues, mira, sí estoy, además, clavado en las cuestiones musicales, ¿no? O sea, vienen, o sea, tengo mi seminario de investigaciones de música, este, música pop. No música pop, no música pop, como Belinda y cosas así, sino música pop como este producto de la cultura pop, ¿no? En donde entra el rock, donde entra todo este tipo de cuestiones. Estamos generando todos estos enlaces. Bueno, generamos estos enlaces con la escena oscura internacional, ¿no? Hicimos este festival que fue continental, desde Canadá hasta Chile. Obviamente no todos los países, nos faltaron varios, pues. Pero se generaron las ligas, ¿no? Y es una cuestión en donde no es solamente gente que hace música, sino gente que hace videos, gente que hace cine, gente que hace performance, ¿no? Por este lado, estaría padre incluir a la gente que hace historieta, ¿no? También, y empezarle a dar empuje. Viene este libro, o una rendición de un libro que saqué hace, el año pasado, electrónico. Ahora viene físico. Que en inglés se llama Jumping Someone Else's Train, como este, la canción de The Cure. Que traducido a buen español es Subiéndose al Tren del Mame, ¿no? Nada más que no podía ponerle ese título, así. Pero eso quiere decir, ¿no? Y que justo habla de esta, este Revival Post Punk. O este llamado Revival Post Punk. Que justo es esta cuestión de, de la mala lectura a un, a un texto no tan riguroso, pues, ¿no? El resultado es este. Digo, no te vas a poner a pelear. Ahí está la producción artística, nueva. ¿No? Impúlsala. Independientemente de que sea o que no sea, bla, 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 pues, el pretexto es, ok, se hizo este, este, a partir de este, de este estudio superficial, se hizo esta mala lectura y generó esto. Nos da oportunidad para hablar de muchas cosas más, pero pues vamos a, a impulsar esto, ¿no? Y por otro lado, viene justo todo un, un texto más largo sobre la, este, la historia de la escena oscura en la Ciudad de México, ¿no? Que está, de repente ya cuando te entran estas cosas antinostalgia, dices, puta, ya que se termine, por favor, y me falta otro tomo, ¿no? Todavía, pero ni modo, hay que hacerlo porque no está hecho, o sea, si hay un par de libros por ahí, eh, o sea, no, 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 no que estén mal hechos, por supuesto, ¿no? Pero finalmente se complementan, son textos que se complementan, o sea, se van a complementar todos, ¿no? Mientras más producción haya, mejor, pues, y estás generando archivo, y estás generando este, este tipo de cuestiones, pues, que no hay, pues, que no las hay, ¿no? Y que todo sale desde esta parte en donde de repente te das cuenta que en las, en los pocos libros de, sobre rock mexicano que hay, no mencionas a la escena oscura, no por mala onda, ¿no? Los autores no lo hicieron por mala leche, simplemente porque desconocían el tema, ¿no? Y porque tampoco en una historia general podían meter este, pues, ahora sí que todo, ¿no? Entonces, esta parte de estar haciendo estas cosas es resultado de las preguntas anteriores, ¿no? Ay, es que si no lo hacen, entonces, pobrecito de mí, ¿no? Pues, si no lo hacen, pues, yo lo tengo que hacer, yo lo voy a hacer, con sus bemoles, con lo que quieras, pero ahí va a estar hecho, ¿no? Entonces, vienen estas dos cosas, o sea, esta parte académica en donde genero, estoy generando todos estos escritos, ¿no? Este, si la producción de sobre investigación va ahorita sobre música, en algún momento retomaré cine, ¿no? Y ahí está todavía en el, en un poco colgado, ¿no? El, sobre las, la iniciativa de filo que se hizo, ¿no? De Lalo Barajas, ahí en la UAMS, Capotzalco, ¿no? Se generó una, una iniciativa de un libro en donde la gente que fue miembro, o que es miembro de grupos de rock mexicano, hablen de la influencia del cómic, este, tanto en su vida como en su, como en su, este, como en las obras o en sus grupos y todo eso, ¿no? Entonces, tienes ahí a, este geniecillo, ¿no? Este, Walter Schmidt de Decibel, Sais, Casino Shanghai, que creció leyendo cómics. Humberto Álvarez de MSC, Sangre Azteca y demás, vecino de Walter, que también, este, tiene canciones, eh, con MSC, que son, este, las musicalizaciones, por ejemplo, de, hacia Barbarella, el cómic, no la película, ¿no? Porque es fan de Barbarella del cómic, no sé, este, a Ricardo La Sala de Ansia, ¿no? Hablándote de heavy metal y de toda la importancia de esa revista en su desarrollo como músico. a la Bulón, hablándote también de todo este tipo de cuestiones, o sea, sabes, o sea, todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Digo, yo no sé, digo, tendría que hablar con Pacho, ¿no? Porque creo que él es el que se vio, de alguna manera, influido por el gallito, ¿no? Entonces, ahí tienes un combo, pues, pero ahí están, eso, o sea, lo que pasa es que estarles ahí dándole de latigazos para que te entreguen algo, ¿no? Este, y me queda pendiente un poco la invitación a Mario La Fontaine, también, ¿no? Que es lector de cómics, ha habido, y, este, digo, no me llevo mucho con él, me llevo más con Paco Huidobro, pero con el cha, pues, que también te habla de cómics, ¿no? O sea, este, entonces es gente con la que puedes, vaya, es esta unión de, de disciplinas, ¿no? Y todo esto, pues.